Muy buenas noches, Daniel, al que hoy quiero preguntarle. Hoy no hay ningún dato económico digno de mención fuera de la catástrofe semanal o diaria que sufrimos y quiero hacerle una pregunta de carácter un poco más global acerca del paulatino empobrecimiento del grueso de la tropa, del grueso del paisanaje, no solamente en España, sino prácticamente en el resto del mundo, y un proceso, no sé si más lento o más rápido, pero desde luego que parece imparable, de destrucción de la clase media. Daniel Lacalle, muy buenas noches. España se está empobreciendo a una velocidad sin precedentes. Mientras el gobierno utiliza la propaganda y la demagogia para lanzar mensajes eufóricos, la realidad es que en España nos encontramos con el país en el que más poder adquisitivo han perdido los salarios en los últimos cinco años, en el que más se ha perdido en renta per cápita disponible después de impuestos, porque nos han crujido a impuestos, y además estamos en el país en el que la clase media trabajadora ha perdido más capacidad de poder adquisitivo, porque el gobierno, al negarse a deflactar los impuestos con la inflación, está recaudando más que nunca de la clase media trabajadora vía IRPF y vía los impuestos indirectos. El empobrecimiento de España, además, es muy preocupante porque vamos perdiendo posiciones con respecto a socios de nuestro entorno como Portugal, como Grecia, que tienen mejores condiciones y están mejor que España. Además, no solamente en tasa de paro, la tasa de paro de España es la más alta de toda la Unión Europea, pero, ojo, es que la tasa de paro escondida, es decir, la tasa de paro incluyendo todos aquellos desocupados que no están en las listas, también es la más alta de toda la Unión Europea, alrededor de un 15% por encima de un ocho y pico en la Unión Europea de media. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos estamos encontrando? Primero, el índice de miseria es uno de los más elevados de toda la Unión Europea en un 21,5%, que suma el paro y la inflación. Segundo, que la pérdida de poder adquisitivo de los salarios es la más elevada de los últimos 30 años y la más negativa de toda la Unión Europea. Tercero, que la pérdida de poder adquisitivo añadida a la subida de impuestos ha hecho que la renta disponible, libre, después de todos esos impuestos sea también la que más ha caído en todos los países de nuestro entorno. Por lo tanto, no hay cabida para la euforia que presenta el gobierno. Nos estamos empobreciendo más y mucho peor que otros países de nuestro entorno y lo que es peor en un entorno de crecimiento que llama el gobierno, que no es nada más que un rebote endeudado. España se queda a un 1,1% de recuperar el PIB del año 2019 en el año 2022, pero con 340.000 millones más de deuda pública.